¡Suscríbete al canal! Espero que hoy hemos hecho un buen trabajo y nos merecemos un actito de recreo, vamos recogiendo todo y no se olviden de la tarea para casa. ¡Hasta luego! Estás enganchadísima. Es verdad, es tiempo que no vienes con nosotros. Un día debemos pixelado. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Espero que me di ni trompa. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se apaga? ¿Y esto ahora? ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Que se me fastidió la partida! ¿Pero cómo es posible? ¡Está desenchufado! ¿Qué pasa? ¡No lo entiendo! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¡Ayúdenme, por favor! ¡No lo entiendo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la medusa es su segunda casa. No deberían dejarlo ir todos los días. Él se lo pierde. ¡Venga! ¡Vamos nosotros a echar un partido! ¡Vamos! ¡Que toque inglés! ¿Qué? Sí, encima hoy teníamos examen. Bueno, vamos a realizar el examen de inglés. Es muy facilito. Verán que lo pueden hacer. Con facilidad. Se preguntan todo lo que quieran. ¡Ese niño es nuestra Alejandra, que todavía no llega hoy tenemos que hacer el examen! Yo creo que debe ser. El profe sí podía buscarlo. ¡Profe, profe! ¿Puedo buscarlo? Sí, vayan a buscarlo. Decime que hoy tenemos el examen. Profe, ¿puedo acompañarlo? Pero no tarden, eh. Oye, ¿a qué vienen esas carreras? Profe, profe, no te lo vas a creer. ¿Se ha quedado atrapado en el ordenador? Eso ya lo sabíamos todos. Nunca se despega de la pantalla. No digo poderías, está atrapado de verdad. ¿Pero qué están diciendo? Ya no saben qué hacer para liberarse de un examen. Profe, en serio, el juego se lo ha tragado. Voy a bajar para ver lo que ocurre realmente. Pero les advierto que esto tendrá consecuencias. Mira, estaba ahí. ¿Pero cómo va a ser esto? Si incluso su padre se ha enchufado. Estaba justo ahí. Si es que yo lo sabía. En serio, profe, estaba ahí y estaba adentro, como pidiendo ayuda. Voy a tener que avisar a sus padres porque esto... ¡Ey ahí! Hay alguien aquí, por favor, ayuda. ¿Pero qué es esto? No lo puedo creer. ¿Pero cómo podemos salir de aquí? Esto parece un sinsentido. Tenemos que ir a buscar a Alejandro. Pero esto está oscuro. ¿Ese quién es? ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Acabaré con ustedes. Pero si es el de mantenimiento el que desapareció hace unos años. Ay, perdonen. Tantos años en este juego me han pasado facturas. ¿Y usted también se quedó atrapado? Verán, yo soy el de mantenimiento. Estaba cerrando el aula Medusa y de repente vi un ordenador encendido. Y fui a apagarlo y no me acuerdo de nada más. Un amigo nuestro también se ha quedado atrapado aquí. ¿Lo ha visto? Yo creo que lo vi. Aprovechando que yo no estaba en mi lugar, se fue por allá. ¿Y si nunca logramos salir de aquí como el de mantenimiento? Ningún juego es interminable. Debemos llegar hasta la última fase. Una vez lo intenté, pero no conseguí superar la fase 5. Iré con ustedes. Es mi oportunidad de salir de aquí. ¡Vamos! ¿Y eso es todo? ¿De verdad crees que me voy a crear esa excusa? ¿Qué edad crees que tengo? Ahora mismo voy a hablar con tu profesor. Y cuando lleguemos a casa te vas a enterar. Vas a estar más de un mes sin play. Bueno, pues nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola, encantado que hayas venido. Pasa, por favor. No bajes la guardia. No se desca en otra parte. No te caso. Ni yo me muero.